Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio con Florencia, bueno ya la Toscana Y bueno, después de un rato aquí viendo qué hacer y demás Pues nada, echando un vistazo con Nápoles Vemos que podemos tomar nuestro núcleo de masa, que se venía Francia y Aragón Aunque tenemos que luchar contra la hostia y Castilla Pero bueno, he pedido que se meta en la alianza Bohemia Y Bohemia acepta meterse en esta guerra Yo voy a perder uno de estabilidad, que sí, duele, duele un poco No os voy a negar ¡Tela! ¡Venga! Otro de estabilidad Pues ahora ya sí que sí, vamos a declarar la guerra Vamos a preparar todo Y... a ello Como el objetivo va a ser masa, principalmente Vamos a ir ahí Hombre, podía esperar un poco y terminar la... Terminar la reclamación de Abruzzo Sí, la verdad es que sería una buena... Una buena espera Vamos, vamos a hacerlo así mejor Así le puedo pedir el territorio sin demasiado problema ¡Ah! Bien, bien, bien Y así me deshago la alianza con Austria Que era algo que me estaba lastrando Y bueno, Castilla, Castilla es fuerte No os voy a engañar, pero... Ya que Francia me puede ayudar en algo Pues hay que aprovecharlo Tenemos Hungría Hungría tampoco lo veo muy allá A ver, es una buena liada, Hungría Teniendo Bohemia Bueno, no, sí Me va a servir por estos territorios de la costa Me va a servir Austria O sea, Austria, Hungría ¡Ay! Abruzzo Abruzzo, Abruzzo Termina antes, por favor, eh Ha sido descubierto Joder A ver, hazte núcleo ¡Créate! Necesito este núcleo Muchísimo Estoy ganando muy poco dinero Teniendo en cuenta la de territorios que tengo Por culpa de justamente eso Que no tengo núcleos En buena parte de esos territorios Oye, no te metas en guerra a Francia, eh ¿Qué es? ¿Guerra con Aragón? Jénova, Croacia, Navarra Estos papales y Burgundia ¿Guerra por qué? Vamos a ver eso Aragón, Aragón Aragón, Aragón Aragón Esto Conquista de Piemonte Por parte de Monferrate Monferrato Esto no está un poco adelantado Un año Claro Aunque voy a necesitar poder diplomático Ahora que lo pienso Núcleo en Emilia Oh yeah Por fin Y podemos construir carabelas No está mal Vale, ya ganamos un poco más Se nota Creo que ganamos Un ducado más Se nota un ducado más, eh Parece una tontería Pero se nota A ver cómo va en la lucha Ah pues Mira Estoy ganando No me voy a pelear Aún por cardenales No soy lo suficientemente Influyente Como para Para tomármelo en serio Pero Ey Nope Vamos a hacerle el último No, vamos a esperar Vamos a esperar a hacer La marca con Itana Que es Un lugar que tiene Diez De impuesto De base impositiva Y eso es importantísimo Así que vamos a esperar por ellos Y vamos a ver si ya puedo Dejarle la guerra No creo que le falte mucho Joder Está al 50% Bueno Siguen viniendo Bien Si De alguna manera Podría romper El matrimonio real El problema es que me cuesta Una de estabilidad O sea que es lo mismo Encima Si perdería uno en el prestigio Si no declaro una guerra Ay, ay, ay Tú tira para ahí Tengo que construir barcos De protección de comercio El problema es que Eso ya cuesta un poco más De mantenimiento De hecho Ya me estoy dejando Un ducado en mantenimiento De barcos Ah, no 031 Bueno, pues nada Igual sí que tengo que invertir Un poco en ellos Pues nada Los preparativos para la guerra Se están realizando Con éxito Y a ver si ocurre algo Algo importante Oh, mierda Ha muerto nuestro líder militar Ahí tenemos un problema Este no es malo Pero el fuego No es lo más importante Ahora mismo Bueno, puedo tener uno Y tengo poder militar decente Tengo tradición Bastante tradición La mierda, líder Ese ya es bueno Eh, nos lo han Cabrones Nos lo han Robado Vilmente Por camiseria Vamos a coger así Vamos a preparar esta guerra Que yo creo que podría reclutar Mira, vamos a hacerlo De otra manera Más eficiente Voy a necesitar Dos unidades Básicamente Para ocupar masa Y reservo ya Este ejército De 20.000 En la frontera Para ir a por Abruzzo Y bueno Básicamente Derrotar al ejército De Nápoles Antes de que pueda Resultar una molestia Importante Uh, podríamos aprovechar Que ahora con esta aquí Venga, termínate 88 Venga, va No le falta nada 90 Vale, vamos a ir empezando Vamos a ir pagando ya Al personal Vosotros ahí listos Para Bloquear Dejamos ya la velocidad Que esto empieza en nada Además acaban de terminar La guerra Me parece Sí Debe ser Porque ya nos están Asaliando Uff, uff Uff, uff Uff, uff Bueno, Milán También entra en esta guerra Uff, no sé si es buena idea Tener aquí Dos mil soldados Solitos Nada Vamos a ir al norte Vamos a matar Primero a los de Milán Y luego vamos a matar A los de Nápoles Y empezamos la guerra Tomar masa Masa Bueno, nos espera una guerra El copón Ya os lo comento A ver quienes se unen Wow, 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 wow 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 Tranquilos Madre Que me interesen Nápoles Milán Acaeaba Eso está De tomar por saco Espera Se unió Vale, Aragón Francia Y Se unió Bohemia Sí, se unió Bohemia Perfecto Austria está capada Milán está capado No hay ningún problema Esto está prácticamente ganado En cuanto a las tropas de Francia Entren ahí Aunque también se van a tener que encargar de tal Bueno, Milán solo tiene ocho mil soldados No debería ser un problema Oh, venga Voy a necesitar otro más Vamos a recortar otro más Si pudiera pasar por ahí Ah, puedo Vamos a por el ejerito de Milán O no No, el ejerito de Milán se va para allí Vamos a proteger Urbino Y Y Y Y Esto sí que es importante Quiero mejorar La habilidad Es que serían más 10 impuestos Pero claro Es que esto Me daría Uff La clave en la guerra Venga, sí Es que Es clave Además ya necesito esos edificios Para mejorar La soldadesca Que me vendría genial Vamos a esperar a Urbino No Vamos a esperar a Urbino No tengo ninguna prisa Ah, pues con dos me llegaba Venga ya Emilia, las narices Ahora que te tengo con núcleo Te vas a poner a tocar las pelotas Es que Explícame No pierdas tanta tropa Vamos a esperar en Toscana Creo que ya sé lo que quieren hacer Vamos a bloquearles el paso Nosotros mientras vamos a seguir cogiendo No Ahora No Vamos a interceptar a estos A ver si puedo Me lo imaginaba Pero vamos a llegar a tiempo De entrar en la pelea No os preocupéis Además estamos defendiendo Y tenemos una tecnología No muchos No A ver Demasiado superior No creo Pero bastante Lo suficiente Como para hacer esas Esas victorias Bestiales Vale Vamos a Destruir su ejército Estos no sé si podrán Ser abastecidos a tiempo No sé si llevarnos a estas tropas La verdad es que ahí Muchos no pintan A ver ¿Dónde vais? Si tuviera marcha forzada Ya hubiera acabado con Nápoles Maldita sea Me voy a comer el río Pero mis tropas son superiores Está claro Grandísima victoria Se acabó Se acabó la guerra Vamos a Milán Me parece que nos va a atacar Vámonos de aquí Vamos llega Llega No quiero perder un ejército Bien Buena Buena esa Otra buena paliza Y tú vete Bien Bien A ver como van con Castilla Los franceses Los franceses directamente No están haciendo nada Y Castilla tampoco Con lo cual equilibran Ah bueno Aragón estás invadiendo Croacia Eso sí Por cierto ¿Tenemos de enemigo a Croacia? Hola No Vale Es una guerra distinta Joder Si es que explícame Y bueno Y bueno Pues vosotros os podíais cargar A esta gente A los holandeses Y a los austríacos Ya que los tenéis ahí Bien Terminamos con Milán Vamos a sediar Nápoles Y acabar con esto Ya rápidamente Muy bien Buena guerra Muy buena guerra Nos ha venido genial Y otra cosa Vamos a crear ya el núcleo más caro que he visto en mi vida 500 de coste administrativo O sea Lo nunca jamás visto en este juego En serio Es muchísimo 500 Es muchísimo No sé si voy a poder asediar campaña Consuelo una unidad de infantería Sí Vale Pues esto ya está controlado Bastante bien Si Francia responde Porque Esa es otra Parece que está ahí A sabe Dios lo que es Y Castilla le acaba de saltar Bueno La flota deberían ganar Los franceses Bueno Si la flota de Castilla No tuviera la moral baja Ganaría la flota de Castilla Pero Tenía la moral baja Al empezar la batalla Así que Van a perder Francia ¿Qué hacéis con vuestros Ejercitos? Dejad de Pulular Por ahí Anda Castilla Os va a meter una paliza Este paso Necesitamos que Aragón Vaya con sus tropas A nuestra guerra No a su guerra Personal Y nos ayude Sería un detallazo Es que están en sus guerras Y se lía Claro que se lía Si es que Explícame Aragón Es que explícame A qué andas Bueno Yo ya he cumplido El objetivo De ocupar Masa Así que Yo ya cumplo Vamos a ver Si lo aceptan Y si lo aceptan No lo aceptan Bueno Pues mantenemos aquí Oh Tomar masa Claro que sí Perfecto A ver Este A Salento Ahora estos irán A Ahí está Es la mítica Vamos a esperar Muy bien Bueno Aragón está sediando Austria Lo que no está haciendo Bohemia Lo está haciendo Aragón Bohemia está Pululando por ahí En su propia guerra Por cierto Porque es que está En su propia guerra Otra cosa que Me cuesta Creer Que todo el mundo Se tenga que declarar Las guerras En el mismo momento Esta es la guerra De Keyes Por favor Espérense Pues no Cada uno está En su guerra Francia ¿Dónde están Tus tropas? Allá Pita allá Por lo menos Nápoles va a estar Capturado Del todo Así que no No va a haber problema Respecto a eso Y por cierto Es cierto Si declaras guerra En tus rivales Se aumenta esto Mucho Pues tengo que llegar A 50 Como sea Porque me subiría Más uno En todos O venga Putos nobles Tío Pues de que coño Os preocupáis Si estamos Haciendo una guerra Como Estos eventos Odio estos eventos Este mod Molaba Porque antes No tenía Eventos Puñeteros De esos Bueno Tenía Pero muy pocos Y ahora Me están saliendo Todos Es el asco A ver Los franceses Si ganan ahí Deberían De sobra Además Bueno Los franceses Y aragoneses Ahí la coalición Vamos Pues esta victoria Ya nos debería dar Nos debería dar Todo Si los franceses Y vasallos Hubieran seguido A por ellos Claro Vale Terminamos Los asedios Muy bien Vamos a seguir Viendo Donde puedo ayudar Podría ir a Milán Pero vamos a esperar A que se termine Todo el ejército Por ejemplo Estos de aquí Vamos a sacarlos Que tienen desgaste Y listo Yo estoy ganando dinero No hay problema Así que Si quieren continuar la guerra Que la continúen Tengo desgaste Pero no creo que demasiado 2,37 No es mucho Y bueno Estoy haciendo núcleos De hecho se va a terminar Ahora el de Rem O sea que genial Y el Tochaco Se está haciendo Hay otro Tochaco Que no comento mucho El de Rumania Pero bueno Con paciencia Vamos a asediar La capital de Milán Antaña Nuestros aliados Debo seguir teniendo La misma cantidad De Relaciones Bueno Si es de 8 Me mantengo Bastante bien Quizás hubiera Sido mejor Acabar Con el matrimonio De Nápoles Quizás sí que hubiera sido mejor Vamos a asediar Así no gasto No gasto apenas Tropas Milán Me encantaría Pero Vamos a ver Núcleo hecho Nos pide una paz No Es que necesito El porcentaje de victoria Que me está dando Milán Para acabar pidiendo Simplemente Estos dos territorios Que por cierto No lo aceptan Eso es porque Castilla sigue bastante fuerte Y es el líder de la guerra Pero bueno Tarde o temprano Lo acabarán cediendo Cultura aceptada La Umbria Muy bien Pequeña Corrupción Mal Autocorrupción De todas partes Vale Os enseñando Todos los territorios De Milán Todo bien Todo bien ¿Qué podría asediar Enemigo? Si llegas ahí Cojonudo Bohemia Joder Ayuda en mi guerra Deja tu guerra Para otro lado Para otro momento Vamos Es que no comparten Nada Y epa ¿Qué pasa aquí? Guerra Suiza Contra Austria Castilla Ha aceptado La oferta De Francia Mal Mal Muy mal Muy mal Francia Muy mal Cojones Te pasa Me conste que contra Castilla No digo que podamos Digo que Me las puedo ingeniar Para ganar Sin demasiados problemas Vale Esto nos lo dan El problema es cabrucho No Uh Dineros 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 Ricos Dineros Uy 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 Mira Quien gana más puntos En la guerra He sido yo Por mantener Conquistas O sea que Mira Que le den a Francia Podemos de sobra En cuanto Aragón saque sus tropas De Austria Además aquí El piquete que le montamos En las montañas A los castellanos El problema va a ser Aragón Vamos Masa lo tengo asegurado Y un buen dinero Ahora el tema es a ver si puedo conseguir a Bruxa Pero bueno gente Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio Así que nada Hasta la próxima Un saludo